Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sheesh Amigos, tenemos nueva skin de membresía Lo he visto un poco por encima, literalmente solamente esto Pero antes de empezar con este videito Decir que estamos de 4 a 12 de la noche en directo Con drops de Rainbow Sheesh, ¿vale? Hemos estado estos 14 días en directo Así que amigos, Caramelo Oficial es tu canal de directos De drops, de confianza Y aparte de todo eso, ya sabéis gente que podéis comprar perfectamente De manera legal, de manera segura En Eneva, ¿vale? Es la tienda donde yo compro siempre mis juegos Esto es un patrocinio, llevo con ellos patrocinando a Eneva Desde hace bastantes años, la verdad Y en fin, de hecho muchos de vosotros habéis estado hace poco Con la oferta, oferta no, ofertaza Que hay de Rainbow Sheesh ¿De qué manera? Aquí, oh, ha vuelto a bajar de nuevo 38 euros los 16.000 créditos de Rainbow Sheesh Si queréis saber cómo se hace, porque esto está disponible Para Xbox, pero se puede hacer para todas las plataformas Si queréis saber cómo se hace, vas a mi canal Le das a vídeo, bajas un poquito Y justamente este vídeo de aquí Compras y barato, bla, bla, bla Ahí explico literalmente cómo hacer todo ¿Vale? Muy sencillo Sin más, tengo que decir que muchísima gente ha comprado Gracias a este vídeo desde mi link Esta oferta, así que Bien por ellos Y grande Eneva, por supuesto Sin más, así que sí, vamos con el vídeo Y por supuesto, utilicen mi enlace de Eneva, ¿vale? Utilicen el enlace de Eneva Que está justamente abajo en la descripción Vale, vamos a visitar la taquilla Seed Tarántula para Castle Esto es una... Bueno, es un bundle que te dan por ser parte O ser miembro de... Miembro de la membresía Un poco extraño Pero bueno, por tener la membresía comprada ¿Vale? Lo dan creo que son los días 28 de cada mes Así que aquí lo tenemos Y si no recuerdo mal, ¿vale? Vamos a ver si está la taquilla Vale, elementos de membresía Esto es una de las partes legendarias del set que te dan ¿Vale? Esto sí que lo dan... Sí, sí, o sea, si estás siendo miembro Antes del día 28 Cuando llega el día 28 te lo dan Si te lo compras el día 29 Esto se supone que no te lo dan ¿Vale? Tienes que estar suscrito antes del 28 Esto es una parte del set legendario Vamos a verlo todo ahora Vale, último Vale, la skin sería esta, la del legendario Esta será la de este mes, me imagino, ¿no? Vale, pues la verdad es que así de momento no me dice absolutamente nada Es para back Y ya está No sé si es la primera parte del set La segunda no tengo ni idea La verdad, no lo sé Pero bueno Vamos a ver lo otro Este, la verdad es que está bastante gracioso Se me llama Sargento Pelusillo He de decir que está graciosete La verdad, está graciosete Ahí está araña Un poco de repeluz, también te digo Si ves esto, Willyrex ¡Mama! Se sube por las paredes Como una araña Está chulo, ¿verdad? O sea, con su casco de castle Con las barricadas y tal de castle Me gusta, me gusta Vale, a ver el uniforme Bueno, ropa de telaraña Pues... Vale, muy Halloween-esco, ¿no? Oye, Halloween-esco Bueno, al menos tengo que decir Que sí que está bastante mejor hecho Que muchas de las cosas que hemos teniendo nosotros Es decir, creo que se ve bastante bien Esto se ve un poco de baja calidad Mira que tengo el juego puesto en ultra Y tal, las texturas Pero bueno, la verdad Pero esto sí que se ve de muy buena calidad Justamente estas telarañas de aquí Me gusta, la verdad, me gusta De hecho, vamos a poner el... No, ni se lo voy a poner, la verdad Vale, ¿esto qué es? Mandíbulas arácnidas Bueno, pues feo como un pito Pero bueno Vale No sé, ¿no? Un poco extraño A ver No es que es... No sé No es feo Pero no me lo pondría, ¿no? A no ser que fuera Spiderman Y tampoco Pero bueno Vale, bueno, pues ese Y de último tendríamos Dieta nocturna A ver la skin del arma Venga, vamos a ponérselo Equipar a todos No, casi la lío Oye, pues está guay, ¿eh? Me gusta así este simbolito Ahí a los Spiderman Me gusta, me gusta, me gusta Está bastante guay Venga, vamos a equipárselo Vamos a equiparle esto Vamos a ver cómo quedaría En conjunto todo Y esto Tengo que meterlo en favoritos Igual que esto Vale, vamos a... Castle Castle Castle, where are you? Vale, vamos a dárselo al arma Sería esta de aquí Y amuleto Este de aquí A ver cómo quedaría Todo en este aspecto Vale Bueno A ver, está guay, ¿eh? Tengo que decir que la skin de arma Sí que está guay Mira que a mí no soy muy fan yo De las arañas y tal De hecho, no me gustan nada Soy un poco ahí Qué asco, la verdad Ay, perdón, que darío Pero bueno No está mal, supongo La molestia a mí está guay La verdad está chulo Y la skin en sí Vamos a probarla con un elite A ver cómo quedaría Toma Chucho Que te mato, chaval A ver, te digo No está mal La verdad, no está mal Bueno No está mal Es que no sé qué decir La verdad Que te den esto Con la membresía Bueno Vale, al menos Al menos tiene temática De Halloween O dejar de decirlo mal De decir Howling Ahora se me ha pegado El decirlo mal, tío Vale Bueno No está mal, ¿no, gente? No sé qué opináis Y bueno Ya del otro Ni te cuento, ¿no? De esto Es que no sé Ni siquiera si tenemos No sé No sé si tenemos Otra parte del ser legendario No lo sé No lo sé Mejora sensorial Es que es muy estilo Esta skin estilo La del espacio, tío No sé qué Andromeda Tiene un juego No me sé ¿Es Space? No me sé No sé cómo se llama, tío Pero bueno Uno del espacio La verdad es que ha sido Bastante antiguo Y bastante Rememorable Ah, que es 3D Esto, ¿no? Bueno, 3D Acabo de darme cuenta Que esto se mueve Qué extraño los colores No, qué extraño Pero bueno Vale, gente Sin más, vale Vamos a quedarnos por aquí Este video Videadito, no sé hablar Este videadito Recordad que tenemos drop Desde el día 16 de octubre Hasta el día 7 de noviembre De momento, ¿vale? De aquí unos días Podré decir algo más Sobre algo más Pero bueno, de momento eso ¿Vale? Estamos dando la skin De Melusi Que la skin de Melusi Es justamente esta Que estáis viendo aquí En el día de... Bueno, el día de hoy Se está dando todavía la cabeza ¿Vale? Si queréis conseguir la cabeza Es una skin que solo se puede conseguir con drop Estaremos en directo Dándola Como tal, ¿vale? El arma ya no se puede conseguir Porque se dio la semana pasada Y a partir de mañana Día 30 es El uniforme Y el retrato ¿Vale? A partir de mañana Ya es la última semana de drops Al menos de momento Que pueda comentar Así que eso, mi gente Sin mucho más que decir Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!